Sí, correcto. Dice aquí Doña Nidia de Guatemala, Pastor Orlando, ¿por qué existen las enfermedades y son estas un castigo de parte del Señor? No, no son castigo de parte del Señor. La Biblia sí habla en el Antiguo Testamento especialmente de que enfermedades han venido sobre personas que son enemigos de Dios. Pero a mí me gustaría que la iglesia volviese un poco más al asunto de la sanidad divina y cuánto a Dios le interesa sanar y que sus hijos y sus hijas sean sanos. Entonces, la enfermedad primeramente es producto del pecado. Nunca estuvo facturada en la naturaleza humana antes de la caída de Adán y Eva que nos llegó a nosotros. Y nunca ha sido voluntad de Dios ni el deseo de Dios que especialmente sus hijos y sus hijas estén enfermos. El pecado es el origen, Satanás está envuelto en eso y el Señor nos demostró, el Señor Jesús, que no es la voluntad de Dios. Y un día todos, completamente todos los que estamos en la fe en Cristo vamos a ser completamente sanos y nunca más vamos a tener ninguna relación con la enfermedad. A los que están enfermos que quizás están mirando ahora, llame a Enlace, colóquese en Enlace Plus. En su iglesia local, el apóstol Santiago habla sobre la importancia de los ancianos y orar por los enfermos y de la sanidad que ocurre en esta actividad de la iglesia local. Entonces, no se ponga en el lado de lo negativo y de que la enfermedad viene de Dios. Póngase en el lado de que Dios no quiere que nadie esté enfermo y que es la voluntad de Dios sanar a sus hijos. Yo sí diría que la enfermedad es un castigo de Dios porque es un castigo al pecado. Ahí sí diría yo. Pero entró la naturaleza humana de todas las personas. Hay una conexión aquí también que tenemos que darnos cuenta. Cuando Pedro le está predicando por primera vez a los gentiles, en Cesarea, al centurión, y en 10.38, en su declaración, dice Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos. Se nos quedó pegado ahí. Sí, el versículo que está leyendo el pastor, si quiero luego yo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los sufrimientos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, pero entonces para, porque como el pastor Delgado también empezó a esbozar su respuesta ahí, entonces dentro de la perspectiva tuya, sí es un castigo de Dios porque estaba dentro del, como el castigo del pecado, entonces lo mandas como un designio divino en ese sentido, no que Dios le mande la enfermedad, pero el pecado, como lo aporta Orlando, es el causante. Sí, y habían también enfermedades muy específicas que sí eran producto de algún pecado, lepra, ¿verdad?, caía como juicio de parte del Señor, era evidente que Dios enviaba esos castigos, pero en general la naturaleza del ser humano, ahora en un cuerpo afectado por el pecado, es de que tenemos enfermedades, y entonces, como bien dijo Orlando, todas las enfermedades son producto del pecado, aunque no todas sean un castigo directo de Dios para cada uno. Y está bien lo que él hace, ¿verdad?, enfatizar el aspecto que Dios quiere, que es sanarnos, y estamos de acuerdo en que Dios quiere proveernos a esas enfermedades, su sanidad. Dice hoy Adriana, también desde Colombia, ¿cómo se puede, cómo sé, perdón, dice ella, cómo sé que he sido bautizada por el Espíritu Santo? Pastor Orlando, ¿qué le diría? Bueno, me llama la atención la pregunta porque alguien que no tiene el Espíritu de Dios no estaría haciendo esa pregunta. El Espíritu Santo es algo muy de conciencia, entonces, ese es un impío que no tiene temor de Dios, no estaría concerniéndose o pensando acerca del Espíritu, a menos que haya tenido un toque del Señor. Entonces, a mí me parece que haya una influencia. No, al contrario, no, le está diciendo que no. No, no, no le estoy catalogando a ella como impía, me estoy refiriendo a que contrario a ella, contrario a ella, una persona que no tiene toque de Dios no trae a conversación a Cristo, mucho menos al Espíritu Santo, que viene después de Cristo. Me doy por corregido, como dice alguien por ahí. El punto es que yo creo que, sí, ella está en el camino correcto. Ahora, ¿a qué se refiere? Si se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo ministerial, cuando una persona tiene ese tipo de relación con el Espíritu Santo, está en la obra del ministerio. Si se está refiriendo al Espíritu Santo como cristiano, toda persona que tiene a Cristo ya tiene el Espíritu Santo en sí. Entonces, depende de cuál es tu contexto. Si interpretas el bautismo del Espíritu Santo como la salvación que viene como consecuencia de recibir a Cristo y el habitar del Espíritu Santo en el interior para la vida cristiana, o te estás refiriendo al ministerio. Hay una diferencia, depende cuál es el contexto. Pero se puede saber, porque ella está diciendo cómo sé. Se puede saber, tiene que sentir algo, tiene que experimentar algo, o es simplemente tomar la decisión. Ella tiene que estar segura o es un tema de adoctrinamiento, más bien en la iglesia. Ok, déjame contestar. Hay varias cosas que indican que una persona tiene la residencia del Espíritu Santo en el ser. El carácter está siendo transformado en lo que el apóstol Pablo describe en Gálatas, el fruto del Espíritu. Número dos, una persona que tiene la residencia del Espíritu Santo es esencialmente un miembro de una iglesia local y está envuelta en las cosas del reino de los cielos. Tiene un pastor, tiene convicción de pecado, tiene hambre de Dios, lee la Biblia, está envuelta en las cosas de Dios. Esa es la residencia. Una persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo, como yo lo interpreto, que se refiere al ministerio, ya está envuelta en la obra del ministerio. Es ujier, está trabajando en la obra, está en alguna posición en su vida en la que está ministrándole a otros y dejándose ministrar. César, desde México, pregunta a Pastor Orlando, ¿qué es un avivamiento? Ah, buena pregunta. Yo tengo diferentes acercamientos diferentes a este asunto del avivamiento. Yo creo que hay momentos que nosotros conocemos a través de la historia, Hechos, capítulo 2, y subsecuentemente hasta hoy, han sido momentos en los que el Señor interviene en una comunidad y se arma, como decimos en el país, República Dominicana, un lío, pero un lío bueno. Se mueve la iglesia, Estados Unidos ha sido, eso ha sido evidente a través del tiempo, con evangelistas y movimientos, pero lo que yo entiendo que es mejor, porque estos movimientos vienen y van y luego se mueren, y tú ves ese ciclo en una manera casi similar a lo que pasa con los jueces. Pasa algo, Dios se mueve, viene lo bueno, y luego el pueblo vuelve y hay caídas y subidas. Bueno, llame eso momentos de avivamientos, de caeros de Dios. No tengo nada en contra de eso, pero yo creo que el verdadero avivamiento, es el de una persona que vive a diario en una relación correcta con Jesús, que está escuchando su palabra, que está haciendo lo que Dios le llamó a hacer en su vida personal, en la iglesia y en su comunidad. Eso es avivamiento. La Biblia nunca separó momentos de avivamientos de Dios como cosas que son estándares. La Biblia lo que habla es de que todos los días tenemos que caminar con el Señor en el fuego del Espíritu Santo, constantemente siendo llenos, constantemente viviendo en la doctrina cristiana, y constantemente siendo de impacto en la casa, en la iglesia y en la sociedad. Eso es avivamiento. Yo no tengo que esperar que venga un predicador y que baje un momento. No, ahora mismo yo estoy avivado. Tengo el Espíritu Santo en mi vida. Estamos aquí todos en enlace. Esto es avivamiento. Avivamiento en la vida cristiana a diario, sin esperar momentos específicos. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. Gracias. Gracias.